No te llego a mi, no te llego a mi, no te llego a tu chica Ok, es que ella me lo dice, vente ya conmigo, báilame seduceme Mira pero chica, dame la oportunidad, quiero robarte un beso ya Esta noche mami que tu eres bien, tu es La conoci la disco, quiero bailar con ella, quiero sentir su cuerpo Bailando despacito, siente el ritmo, mira como te pega Moviendo con grisito, y siendo un poseo Donde lo tengo en lo, y lo tengo en lo, que tu me defla la lomba y el sol